El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica La Rampa, José Vázquez, han firmado un acuerdo de colaboración entre las dos partes por valor de casi 11.000 euros que irán destinados al desarrollo del proyecto Atención Familiar de las Personas con Discapacidad, un acto en el que también han estado presentes la delegada municipal de salud Pepa Vela, así como diversos integrantes de la entidad. Entonces nosotros con este convenio lo que hacemos es colaborar para que el equipo humano que vosotros representáis pueda atender y pueda hacer el mejor trabajo de cara a esa persona que por distintas causas necesitan de vuestro trabajo, de vuestro auxilio, de vuestro servicio, de vuestro cariño. Hablamos de vosotros, pero podemos hablar de muchos otros colectivos que afortunadamente a través de salud, a través de servicios sociales, a través de distintas áreas transversales del ayuntamiento, se sienten, creo yo, que más o menos abrigadas, ¿no? Y ese es el reto. Yo creo que el reto bonito es que efectivamente podamos estar cumpliendo con todo ese tipo de personas que necesitan esa colaboración, esa ayuda, y en donde desde la Administración y desde el cariño que vosotros repartís, pues al final se hace todo un poquito más fácil. Darle la gracia al equipo de gobierno, que aparte del esfuerzo nuestro, si no fuera por el esfuerzo también del equipo de gobierno, eso casi sería imposible llevarlo a la práctica. Porque tú sabes que la vida está muy cara, y todo vale, y estamos a lo justito, ¿no? Pero la vida no la dan. Y entonces, mientras que no estén dando vida, hay que darle las gracias a la Administración y, sobre todo, al equipo de gobierno de Chiclana, que es el que más esfuerzo hace. Este acuerdo llega por el interés del Ayuntamiento en apoyar los asuntos sociales de la localidad y, en especial, a determinados grupos de población, como las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica. De esta forma, conocida la labor social que esta entidad lleva a cabo en la localidad y conocidos los escasos recursos económicos de que dispone para su mantenimiento y el desarrollo de sus programas, se propone la suscripción de este convenio. Gracias.